Y vamos a ir al Congreso porque allí está comenzando a llevarse adelante un acto y está Matías Sirigliano para contarnos cómo se está desarrollando. Adelante Matías. Y es así que nos encontramos con las víctimas de mujeres de femicidio que lamentablemente perdieron la vida y que se sigue homenajeando en un día tan particular como bien hablabas vos, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cómo se la recuerda. Y acá la palabra y las voces de los familiares. Estamos con Florencia. ¿Quién era Claudia Salgán? Bueno, Claudia Salgán, mi hija, tenía 40 años. En el 2015 su marido, Marcelo Núñez, cuando ella salía a trabajar, la atacó, la ahorcó con una bufanda, la golpeó porque él practicaba artes marciales y la apuñaló con un destornillador. Un destornillador que no es un arma que una persona le tiene todos los días en la casa o ahí inmediatamente. Por eso nosotros decimos que eso estuvo premeditado. Y bueno, Claudia tenía tres hijos, mis nietos que quedaron solitos, sin mamá, sin papá. Y luchando también con la ley Brisa, ¿no? Exactamente. ¿De qué trata esta ley? La ley Brisa se implementó en el 2018, lo votó el Senado, después Macri lo implementó en octubre y recién ANSES empezó a dar los turnos en febrero del año siguiente. Y bueno, es tan burocrático el trámite que piden tantas cosas que, bueno, cuando uno tiene los lugares más acercados, es más fácil. Pero yo me pongo a pensar, gente del interior que tiene la Zuday o el ANSES, tan lejos, conseguir la documentación e ir tantas veces, debe ser muy difícil. Nosotros, yo soy de La Plata, mi hija trabajaba, era profesora de Educación Física, y bueno, como ella no lavaba los platos, como ella solamente trabajaba, eso era un agravante para que el feminicida la asesinara. Lamentable. También es el caso de, estamos hablando con Claudia Vallejos, mamá de Melissa. Claudia, el 21 de junio del 2019 mataron a su hija. Sí. Melissa tenía 27 años, era policía de la ciudad, había conocido en el ambiente de la policía también a su pareja, tenía muy poco tiempo de salir, ella queda embarazada, y se empieza a dar cuenta de la manipulación, de la violencia de él, que era en ese momento psicológica. Empezó a cambiar mucho, mi hija mucho, se empezó a notar que tardaba él de alejarla, de que se vaya a vivir con ella. Pasó un embarazo muy feo, con muchos nervios, empezó a hacer denuncias, mi hija cuando se recuperó el trabajo, y empezó a hacer denuncias, a él lo denunció en la policía federal, y a él nunca le sacaron el arma, creímos que sí, que le habían sacado su arma, no le sacaron el arma, porque cuando la asesinó estaba el arma de él, que se supone no tenía que estar, porque ella ya había denunciado. La mató de un disparo en la cabeza, delante de su bebé de 7 meses. Hoy está en un penal, y yo estoy esperando juicio, fecha de juicio estoy esperando. Bueno, mucha suerte. También es la palabra, en este caso, de la sobrina de Romina Ruiz Díaz, quien fue asesinada el 12 de marzo del 2020. Acá está la sobrina, Ailén. Bueno, Ailén, ¿cuál es el caso? Venimos a pedir para que se empiece a mover la causa, porque está todo parado. Nadie no da información, el juzgado tampoco, que es el fiscal Damonte, tiene todo parado. Llamaron desde la Secretaría de Género de Matanza, para que empiecen a mover las cosas, y recién ahora, después de un año que se cumple ahora el 12 de marzo, nos citaron para que vayamos. Vamos a ir el 12 de marzo a Canuelas, para que empiecen a mover, y nos den el expediente. No tenemos el expediente, no tenemos nada, ni tampoco nos dan bola para la tutela de los chicos, que queremos, para hacer la ley brisa, para que empiecen a mover las cosas, porque también eso está bastante trabado. Y nada, Romina tenía 35 años, fue apuñalada de... Romina tenía 35 años, le dio 3 apuñaladas, y murió en el momento. Cuando fue la policía, él estaba con el cuchillo, dijo que era él, y todavía no está al juicio de él. No sé, él, el asesino, la familia de él pide, quiere que estudie, piden beneficio, que él no necesita, esa ley tendría que cambiar, no tienen que tener beneficios ellos. Estamos hablando ya de hace más de un año, que este femicidio ocurrió, y todavía no tienen ni el expediente. En Cañuelas, en Cañuelas, el barrio Pelufo. Exactamente. ¿Y la familia qué pide? Pedimos que nos den vuelo a la fiscalía, porque no nos quieren decir dónde está, cómo va la causa, no sabemos nada, nada, estamos en cero. Y recién ahora, hoy me llamaron, que teníamos que tener para mañana una junta con el fiscal, y dijimos que no, que íbamos a ir el viernes, porque vamos a ir toda la familia para que nos den información, porque está todo trabado, nadie nos quiere decir nada. La familia de ellos se está moviendo por todos lados para que él tenga beneficios, y necesitamos que nos apoyen, porque ellos están obligando a los chicos que también, nosotros no podemos ir y decirle, no podés ver los chicos, ellos se los llevan, y están hablando con el padre, ese es un tema que no se puede, porque él está preso, es el femicida, y están moviendo todo por él, y pidiendo analíticos, documentos, para que empiecen a trabajar y a estudiar. Gracias. Y acá pasaban las voces de los familiares, víctimas de femicida, que en su momento tuvieron este reclamo, y pudieron denunciar, y hoy ya no tienen voces porque han sido asesinadas. Y estos son los nombres de algunos, sí señora, ahora le doy la palabra, estos son algunos de los nombres. Acá hay otros de los familiares, disculpen, ¿eh? Sí, señora. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio que nos brindan a todos los familiares de víctimas. Yo soy la abuela del caso muy aberrante y muy resonante hace dos años atrás, el caso Estefanía Bonome, mi nieta, la niña gitana, que quizás muchos recordarán donde el primo la llevó engañada al galpón del abuelo, diciéndole que le iba a dar un regalo para la mamá porque es el cumpleaños de la mamá, en el cual cuando la ingresa la golpea, la quiere que se denude porque quiere violarla, ella se niega, se resiste en todo momento, él le rompe la cara a trompadas porque le quebró todo el máximo facial en dos o tres partes, le pegó ocho puñaladas, la arrojó del primer piso del balcón al galpón, al piso del galpón, la subió en la camioneta y la tiró en el costado de las vías de José Mármol. Bueno, nosotros queremos pedir justicia porque ahora el juez, cuando él mató a la nena, le dio una medida ejemplar dentro de todo para todos los menores que son inimputables, ¿no es cierto? Lo mandó al penal de Batán de menores. ¿Qué pasa? Que este individuo, este degenerado, este psicópata demente, cumple los 18 años del 13 de agosto y el juez nos dijo en la cara a nosotros de que él le tiene que dar la libertad, de que él le tiene que dar la libertad porque lamentablemente la ley del niño lo ampara, los derechos humanos lo amparan y no es así, porque este tipo va a volver a salir y va a volver a matar, ¿me entienden? Así que nosotros pedimos justicia por Estefanía Bonome, acá está mi hijo que es el papá, está mi nuera, nosotros le pedimos por favor a los jueces, a los fiscales, pedimos por favor, por favor que nos ayuden, este pibe no puede pisar la calle, no puede pisar la calle y de adentro del penal tiene dos o tres Facebook truchos con distintos nombres, Mijael Ceneise, Agustín Ferreira, tiene montones de Facebook truchos donde él amenaza a la gente, muestra armas, sale fumando porro, tiene montones de privilegios que ya mi nieta no los tiene más porque la mató, porque la despedazó, siendo el primo la mató. Bueno, señora, ojalá haya justicia, se escuchen sus palabras, así que es muy atento a usted de estar acá hablando con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted por brindarnos este espacio y por ser, no siento, partícipe de todas estas madres, hermanas, tías de víctimas de femicidas. Y así como pasaba el aplauso con el que termina la nota también, y todos los nombres y muy pocas voces acá, de lo que va a ser también todo el día de hoy, ¿no? Con diferentes reclamos, uno del Hospital Durán también y otra movilización desde las 15 y 30 horas en la Plaza de Mayo y a las 16 horas también la movilización a Congreso donde estamos ubicados. Estos son algunos de los nombres y no nos olvidemos también de Macarena Sol Blanco Domínguez que fue encontrada, fallecida hoy también, víctima de un femicida en la provincia de Salta. Gracias, Matías Sirigliano, desde las inmediaciones del Congreso, con ese pedido ya urgente. Basta de femicidios. Gracias. Gracias.